Es imprescindible para este programa y sabes lo que te queremos y tu público que te quiere mucho, aunque me queda claro que ahora las mujeres estarán muy contentas de verme sano y se van a enamorar más de mí que de ti, pero ten serenidad y paciencia. Bien, querido público, ¿cómo están? Hoy quise hacer... Aunque se nos enfermó de COVID, Ricardo y yo prácticamente ya salí, yo sí quería hacer el programa porque íbamos a hablar con nuestra asesora y la responsable diatípica de todo lo que es el tema de salud, Lorian Jiménez, para que nos explique otra vez este desmadre que está pasando y que nadie entiende. Mi mujer, Cintia, tiene COVID. Yo tuve COVID. Ricardo Rocha tiene COVID. No sé cuántos amigos de ustedes ya les dio COVID. Entonces, Lorian, ¿cómo estás, mi amor? No te oigo. No te oigo. Ok. Lo que la gente y todos necesitamos entender es esto. Los vacunados, las vacunas actuales contra COVID-19 están protegiendo de una forma muy efectiva todavía, incluso con las variantes y subvariantes que son las que están circulando ahora, están protegiendo muy bien todavía contra la enfermedad severa que lleva a la hospitalización y contra la muerte, desde luego. Pero no así contra la infección. Esto quiere decir que los vacunados se infectan se infectan y contagian a otros. Entonces, aquellos que se vacunaron y después dijeron, bueno, yo ya no necesito preocuparme, tiro el cubrebocas, ya no sigo medidas, no pasa nada. Esto es un grave error porque el vacunado sí está protegido contra tener enfermedad severa y muerte por COVID, pero no contra la infección. Así que puede infectarse y aguas, incluso reinfectarse, ¿ok? Y cuando está infectado contagia a otros. Entonces, este es uno de los problemas, pienso yo, principales que ha habido de comunicación desde las autoridades, porque estos son temas que debieron haberse dicho desde el principio para que la gente lo entendiera, que la vacuna les está protegiendo contra morirse de COVID, pero no les está protegiendo de infectarse y de transmitirle la enfermedad a otros. Ah, yo no, eso yo no sabía, fíjate. Sí. No lo sabía. Así es la situación. Ahora, otra pregunta. ¿Yo me puedo hacer un booster o me tengo que esperar seis años para echarme la cuarta inyección? No, a ver, todo mundo es la misma regla. Después de haber tenido COVID, bueno, primero vamos a empezar. ¿Cómo es que todos tienen que estar ahorita vacunados? Los esquemas deseables en este momento porque hay que saber cuál es el virus que ahorita nos está infectando. El virus que circula en nuestro país y en la mayoría de los territorios y países del mundo es la variante Omicron. La variante Omicron ha ido evolucionando de tal suerte que ahora hay subvariantes de Omicron. Esas subvariantes que ahorita la que predomina en México es una que se conoce como VA2.12.1. Bueno, esa es la que ahorita circula en Estados Unidos, en Sudamérica y en México, pero va a tomar su lugar la VA4 y VA5 que predominan en otras regiones como en Sudáfrica, en Botsuana, en Portugal y en otros países en Europa. Pero, a ver, aquí el punto es de la vacunación. Contra estas variantes y subvariantes que nos afectan ahora, lo deseable es que toda la gente de 5 años, porque ahora ya se... Se recomienda ya la CDC y el equivalente a la CDC en Europa, las agencias reguladoras de protección y prevención de control y prevención de enfermedades en Estados Unidos y en Europa, que todos de 5 años en adelante tengan 3 dosis de vacuna. Entonces, son las 2 iniciales que eran el esquema básico inicial de 2 dosis más un booster, ok. Y ahora tienen que tener una cuarta dosis todas las personas de 50 años y más y aquellas personas que tienen algún tipo de inmunocompromiso, es decir, que tienen enfermedades o que por los medicamentos que toman o por X razones tengan algún inmunocompromiso, que tengan algún inmunodeficiencia. Entonces, todos necesitamos tener 3 dosis. Y la cuarta no es universal, solo de 50 años en adelante o personas inmunocomprometidas. Ahora, ¿qué pasa en el caso como tú y como Cintia? Que tienen sus 3 dosis, sí, y acaban de padecer COVID. Entonces, esa como regla general. Quienes padecen COVID, ¿cuándo pueden recibir su siguiente dosis? Si recibieron solo una y están en espera de la segunda, si se infectaron, ¿cuándo pueden recibirla? O están en espera del booster o de la cuarta dosis. Ok. El tiempo es, necesitan dejar pasar, a partir de su diagnóstico de COVID, necesitan dejar pasar 14 días, eso es una. Y de ahí, mientras no tengan síntomas, particularmente que no tengan fiebre, que no hayan presentado fiebre, durante una semana después de los 14 días, a partir del diagnóstico, ya son aptos, pueden recibir su booster. Ah, ok. Entonces, hay que dejar pasar 14 días del diagnóstico y después, si no tienen síntomas, necesitan dejar pasar por lo menos una semana completa sin ningún síntoma, particularmente fiebre, y entonces pueden recibir el booster. Esto es, independientemente si les falta la segunda dosis, la tercera, o van para la cuarta, como es el caso. Pero dime una cosa, a ver, Lorian, dime una cosa, ¿para qué me la he hecho? Si me va a dar, carajo. Muy fácil, te la aplicas, porque no, si te vuelve a dar, no queremos, es muy diferente que estés aquí sentado, haciendo el programa, y que yo esté diciendo, mira qué bien te ves, Carlos, y todos tenemos mucho gusto de que te hayas recuperado bien, y tú mismo ya estás aburrido de estar en cama porque te sientes muy bien. Eso es una cosa, pero hay en el mundo 18 millones de personas que no tuvieron esa suerte, ¿sí? Y la mayoría de ellas fueron personas que no estaban vacunadas. Entonces, tener los esquemas actualizados de vacunación es importantísimo, porque si bien no vamos a estar completamente protegidos contra volvernos a infectar, sí vas a seguir protegido para que si en dado caso te vuelve a dar, la situación tuya sea la misma que estás viviendo ahora, y no vayas a estar en terapia intensiva intubado en un hospital o peor, ¿verdad? Entonces, para eso, para eso hay que tener la vacuna. Ahora, danos una comparación, porque no tenemos ni la más remota idea. El COVID original con este B12, madres, ¿cómo los comparas? Ok, pues en términos de severidad, sí hay algunas comparaciones que pueden hacerse. Fue un error realmente muy, muy grave de la gente, incluyendo nuestro famoso subsecretario López-Gatell, que reitera que ahora COVID es menos severo que antes. Esto no es cierto, es una mentira y es científicamente verificable esta enorme mentira. Omicron no es menos grave que otras variantes que hemos visto del virus. De hecho, en donde se han hecho evaluaciones, en donde sí se ha podido ajustar la estadística para las poblaciones vacunadas y no vacunadas, se ve que Omicron quizá es más virulento que otras variantes que nos han afectado. La virulencia del virus ha permanecido básicamente igual, es decir, sigue siendo un virus potencialmente letal que puede dejar secuelas en las personas infectadas, en las que no mueren, que es un virus muy agresivo que no debe ser subestimado. Sigue siendo así. Ahora, la gente se pregunta, ¿pero por qué ahora muere menos gente que antes? Pues es muy fácil, ahora muere menos gente que antes porque desde principios del 2021 se ha vacunado masivamente a la población mundial. Y entonces las vacunas sí están haciendo su trabajo. Las vacunas nos están protegiendo. Y de hecho, a pesar de que es nuestra culpa que el virus sigue evolucionando, porque no hemos detenido su transmisión. Y las vacunas han seguido haciendo su trabajo, a pesar de que les hemos puesto piedras en el camino. Porque con cada variante que viene, cada variante se vuelve cada vez más evasiva de la inmunidad. Y sin embargo, las vacunas siguen protegiendo. Y esto es muy fácil verlo cuando vemos las curvas de funciones en prácticamente todos los países y a nivel mundial a partir de que hay vacunación. Entonces, aquí lo importante, Carlos, creo que el mensaje importante que podemos dejarle a la gente es esto. No hay que subestimar este virus. Ha cobrado más de 18 millones de vidas alrededor del mundo. No sé por qué insistimos en quererlo subestimar. Ahora, claro, no hay que vivir paranoicos y asustados y en pánico. No, claro que no. Necesitamos acostumbrarnos a vivir con este virus que llegó para quedarse, sin duda. Pero acostumbrarse a vivir con el virus no significa simplemente que ya no nos importe que la gente se infecte y se muera. O que la gente se infecte y quede con secuelas. Hacer de cuenta, bueno, pues ya no importa, pues ya no nos va a importar. Esto no es aprender a vivir con el virus. A ver, aprender a vivir con el virus es saber qué necesitamos hacer ahora que ya tenemos esto nuevo en nuestras vidas para protegernos contra el contagio, contra la enfermedad severa, contra las secuelas y la muerte. Es decir, necesitamos cambiar algunos usos y costumbres para protegernos contra esta enfermedad. Entonces, creo que ese es el mismo mensaje. A ver, dime una cosa. Bill Gates ha estado muy metido en investigación. Él fue el primero que denunció que iba a venir un virus tremendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que hace como tres semanas, algo así, volvió a decir que todavía vienen cosas peores. ¿Tú has oído algo de eso al respecto? Bueno, pues no me gustaría entrar en el terreno de hacer mucho alarmismo ni nada por el estilo, pero sí. Es decir, las predicciones, las predicciones que se tienen en términos de la evolución del virus no son favorables. La gente en el terreno de mucha ignorancia ha querido circular esta falacia de que los virus naturalmente, conforme evolucionan, se vuelven menos agresivos o menos virulentos. He leído a gente en Twitter decir algo como, por ejemplo, es que el virus, si mata a la gente, pues sabe que entonces no sobrevive. Y entonces el virus sabe que tiene que ser menos agresivo, no matar a su huésped para seguir sobreviviendo. Pero déjenme darles una noticia a todos los que aquí nos escuchan y con cariño déjenme darles una noticia. Los virus no saben nada, no piensan nada, no planean nada, ni quieren nada. Es decir, el virus no tiene conciencia ni pensamiento como nosotros. Y mucho menos tiene la capacidad para cambiar toda su, vamos a decir, todo su metabolismo y sus capacidades, sus funciones y demás a voluntad. Los virus no hacen esto. Lo que les quiero decir es, ningún microorganismo evoluciona de forma natural para hacerse menos agresivo. Si se hace más o menos agresivo, en términos generales, esto es a la suerte, es una situación de azar, de la forma como se van dando sus mutaciones. Entonces, haber dicho, mucha gente estuvo circulando, ya ven, Omicron ahora es menos grave. Esto quiere decir que el virus ya se hizo más inteligente y ahora ya no quiere matar gente. Esto, no puede haber algo realmente menos científico que decir esto. El virus ahora, lamentablemente, se está yendo por una ruta que es de cada vez mayor gravedad, en el sentido de que cada vez se vuelve más transmisible y cada vez se vuelve más evasivo de la inmunidad. Hasta ahora, la realidad es que no tenemos indicios de que su virulencia haya realmente cambiado. Es decir, como era de virulento al principio, de repente han habido algunos indicios de que ahora infecta más a niños, pero nunca se ha podido demostrar que esto haya sido relacionado realmente con el virus o con un cambio en el comportamiento, porque los niños antes estaban muy encerrados y ahora ya salen y van a la escuela y hacen una serie y ahora ya se infectan más. Es decir, no ha habido realmente una demostración de que su virulencia haya aumentado y definitivamente no de que haya disminuido. Pero sí tenemos evidencias claras de que el virus ha ido evolucionando por un camino que no es positivo. Es decir, que sigue volviéndose más transmisible y más evasivo de la inmunidad. De ahí que cuando se hacen predicciones a mediano y largo plazo, pues no pintan bien, pero finalmente la realidad es que se pueden hacer predicciones, pero nadie tiene la bola mágica. Es decir, nadie puede decirlo con certeza. No hay manera de hacer una predicción certera de cuál va a ser el camino evolutivo hacia el futuro de este virus. Podría sí darse, de hecho, y Bill Gates quedar mal, de que el virus realmente tuviera una mutación como catastrófica que lo hiciera ya no ser muy virulento, que le quitara capacidad, que le quitara agresividad, vamos a decir. Podría darse, sí, pero también si sigue el camino que lleva ahorita podría cada vez hacerse peor. Creo que no vale la pena meternos en el terreno de decir, sí, esto tarde o temprano va a acabar con la humanidad y hacer pánico ante un escenario que realmente no podemos anticipar con certeza. Lo real es que sí necesitamos tener precaución contra este virus. Necesitamos no subestimar su agresividad y su potencial letal. Y necesitamos acostumbrarnos, sí, a vivir con él. Pero, ojo, repito, vivir con él no significa que ahora ya nos va a valer gorro que la gente se infecte y se muera. No, necesitamos entender qué necesitamos ahora hacer para mantenernos seguros y también no poner en riesgo a los demás. A ver, esto es porque somos ignorantes más que otra cosa. Este COVID-19 nació en China, como se dijo, donde tú quieras, se expandió en el mundo y a todo mundo le dio COVID. Ok. Este B2 y B5 que vienen son consecuencias del COVID o a lo mejor el COVID se podía haber ya acabado la semana pasada y de repente el B2 nace seis años después. A ver, los virus en general tienden a mutar con una frecuencia más grande que las células, por ejemplo, de nuestro cuerpo, las células eucarióticas o las células, vamos a decir, de animales, de plantas, o de algunos microorganismos unicelulares, pero que son más avanzados. Los virus tienden a mutar más rápidamente, con más frecuencia y mutan a medida que se reproducen, queriendo decir, cuando pasan de un organismo a otro, infectan a otro, infectan a otro. Y en estos ciclos reproductivos, cada ciclo reproductivo tiene una posibilidad de mutaciones. Los virus tienen una alta posibilidad de mutaciones, unos más que otros. Por ejemplo, ahorita se está hablando mucho del monkeypox, o sea, de la viruela del mono, ¿no? El virus que causa la viruela del mono es un virus de DNA. El virus que causa la COVID-19 es un virus de RNA. Por regla general, los virus... Es el tipo de ácido nucleico, el tipo de información genética que cargan. Son dos moléculas muy parecidas, pero RNA, vamos a decir, DNA es una molécula mucho más estable, que tiende a tener mucho menos incorporación de errores. Es una molécula que tiene doble cadena, a diferencia de RNA que tiene cadena sencilla. En general, para que la gente lo entienda, no meternos a la química de las moléculas, sino, ¿qué es lo que significa, no? Lo que significa es, los virus de DNA tienden a mutar menos, menos rápidamente. Tienden a incorporar mutaciones en un ritmo mucho más lento que los virus de RNA. Los virus de RNA tienden a mutar mucho más rápido. Este es el caso de COVID-19. Bueno, SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19. Entonces, a ver, si retomamos, ¿por qué se dan las variantes? ¿Por qué se están dando todas estas mutaciones y variantes y subvariantes del virus? Se están dando, uno, porque es un virus de RNA y estos virus tienden a incorporar mutaciones mucho más rápido que otros virus. Esa es una. Dos, todos los virus incorporan mutaciones a menor o mayor ritmo, pero a medida de que tienen mayor número de ciclos reproductivos. Si al inicio de la pandemia, ¿no?, se hubiera detenido la transmisión de este virus y la transmisión hubiera sido más lenta la transmisión del virus... Comentario. Es decir, perdón, ya me distrajiste, Carlos. Perdón, perdón, perdón. No, no, perdón. A medida de que si hubiera detenido la transmisión del virus entre seres humanos, de cualquier manera este virus tarde o temprano hubiera empezado a mostrar este tipo de mutaciones y de evolución. Y sí, pero lo hubiera hecho en un ritmo mucho más lento. La situación es que a este virus le hemos puesto sobre bandeja de plata a la humanidad entera y no se ha procurado, salvo en algunas regiones aisladas del mundo, detener su transmisión. Lo que son países europeos, todo el continente americano. Es decir, la transmisión no se ha procurado detener la transmisión del virus. Y entonces, como este virus ha tenido la posibilidad de infectar a miles de millones de personas, pues ha ido mutando mucho más rápido. Y entonces hemos visto en tiempo real la evolución de un virus, cosa que nunca habíamos visto antes en la historia de la humanidad. Nunca habíamos visto un fenómeno así ocurrir en tan poco tiempo. Entonces, sí, el virus sigue evolucionando por el tipo de virus que es, pero sigue evolucionando principalmente. No detenemos su transmisión, porque seguimos dejando que se infecte y se infecte la gente y a medida que mucha gente se infecta, cada vez evoluciona más rápido. Es que, bueno, es el cuento de nunca acabar, es lo que estoy tratando de entender, es no acabas, no acabas. Sí, tal vez no, tal vez no. Pero, es decir, a ver, pero no es fatalista esto, porque, a ver, no, no acabamos nunca, pero vamos a entender, la influenza no ha acabado nunca. Desde que la influenza surgió, la influenza sigue aquí y sigue matando miles de personas cada año, ¿no? Desde que VIH está aquí, pues VIH sigue aquí y nadie tiene la expectativa de que un día se extinga la influenza ni VIH. Tenemos la esperanza de que podamos convivir con estos virus y en el proceso de convivir con ellos, que cobren cada vez menos vidas humanas. Por eso, vamos a decir, se llevan a cabo medidas preventivas. Cuando estuvimos, Carlos, en nuestra última charla que estuve allá, tuve el gusto de estar por allá en tu casa y filmamos un, este, platicando, ¿no?, con Carlos Salasraqui sobre mi último libro, yo te hacía mención de algo y creo que vale la pena repetirlo para quienes nos escuchan el día de hoy. Miren, creo que los políticos han manejado la discursiva sobre la pandemia y sobre COVID-19 y esto ha hecho mucho daño. Deberían de haber sido académicos, científicos quienes manejaran el discurso. Porque, déjenme explicarles, esto de que muchos políticos, y no ha sido en todo el mundo, ustedes vayan, vean cómo están viviendo en Japón, en muchos países asiáticos del este, de Asia del este, ¿no? Este, y en realidad, ahí a nadie nunca se le dijo, llegó una pandemia, llegó este virus potencialmente letal, pónganse los cubrebocas y nadie preguntó hasta cuándo. Y nadie les dijo hasta cuándo. Nadie hizo creer a las poblaciones que esto iba a tener un tiempo de caducidad. Era, estas son las medidas que necesitamos para cuidarnos, síganlas hasta nuevo aviso. Pero, síganlas, punto, no tiene fecha de caducidad. Ahora, la gente aquí se pregunta, ¿cómo se le ha hecho creer? Sí, dime, dime. No, entonces nada más dime una cosa. ¿Qué tan jodidos estamos los mexicanos, coma, la humanidad, y qué es lo que sigue? Sí, bueno, lo que necesitamos es aprender a vivir con el virus, es decir, porque lo que la gente cree es que cuidarse contra COVID-19 es el todo o el nada, ¿no? Y el todo significa muchísimas restricciones. Encerrarse, no ir a lugares públicos, no tener escuelas abiertas, no tener negocios abiertos, no tener vida social y cubrebocas y distancia y una, sí, y el nada es, ya me vale gorro y vamos a dejar que la gente se contagie y se muera y yo voy a hacer de cuenta que no me importa, ¿no? Entonces, necesitamos encontrar un justo medio, necesitamos algo entre las dos cosas, porque lo que iba a decir es volver a hacer esa analogía. A ver, ojo, antes de los años ochentas nunca, nunca existió el concepto del sexo seguro, no existía el concepto del sexo seguro. El condón se utilizaba con objeto de anticonceptivo, es decir, para cuidarse contra el embarazo simplemente y ya. Pero en los ochentas, ¿qué pasó? Pues llegó el SIDA, ¿verdad? Llegó el VIH y cuando llegó el VIH, entonces se entiende que es una enfermedad de transmisión sexual y se entiende que el uso del condón permite prevenir la transmisión de esta enfermedad. Y entonces surge un nuevo concepto que ahora conocemos o entendemos como sexo seguro, que es la utilización del condón para protegernos contra VIH y ahora también las virtudes de proteger contra otras enfermedades también de transmisión sexual. Ahora, el VIH pues fue una pandemia también tremenda que cobró muchísimas vidas y los contagios estaban desatados en el mundo. Poco a poco los contagios han ido disminuyendo, sigue siendo una enfermedad potencialmente letal, sigue siendo muy problemática, siguen habiendo casos y sigue habiendo gente que se muere por VIH, sí. Pero a ver, a medida que los contagios disminuyeron, a nadie, a nadie se le ocurrió decir, ya, ya dejen de practicar el sexo seguro, tiren los condones a la basura. O sea, ya, porque hay poquitos contagios. Entonces, pero a alguien, algún no muy inteligente se le ocurrió que sí se podía decir, tiren los cubrebocas con COVID. Es decir, el cubrebocas es a COVID lo que el condón es a VIH, a SIDA, sí. Entonces, COVID-19 se protege, se respira. Y protegiéndonos contra COVID-19 también nos protegemos contra otra gama enorme de enfermedades que se transmiten por la vía aérea. Entonces, cuidarnos de COVID, igual que cuidarse contra VIH utilizando un condón, protege también contra gonorrea y contra sífilis y contra herpes y contra un chorro de enfermedades que se transmiten por la vía sexual, pues, protegerse contra COVID-19 también, por medio del cubrebocas, también protege de influenza, de los rinovirus, de un montón de otros microorganismos que se transmiten por la vía aérea. Y entonces la gente piensa, qué barbaridad, qué significa esto. Vamos a tener que estar toda la vida con bozal, ¿no? Hay gente que le dice así, bozal. Pues, déjenme decirles algo. Tal vez sí, si no encontramos una cura específica contra COVID-19, tal vez sí, para el resto de la vida, esta va a ser una costumbre bajo algunos escenarios. En algunos escenarios vamos a tener que seguir utilizando cubrebocas siempre, porque no está bien que la gente se exponga al riesgo de contagio de una enfermedad potencialmente letal. Entonces, ¿quién en su sano juicio se quitaría el cubrebocas en el metro de la Ciudad de México en una hora pico? ¿Por qué harían esto si ahora hay un virus ahí, ¿no? Este, que es potencialmente letal y están ustedes bajo un escenario de muy alto riesgo. Entonces, lo que necesitamos es ir del extremo de no me importa y que se muera quien se tenga que morir, ¿no? Al otro extremo, que es todas las medidas más restrictivas del mundo que nadie quiere seguir y que es atosigante, necesitamos llegar a un punto medio, en donde sí llevemos a cabo con un uso inteligente, racional de las medidas básicas de prevención contra COVID-19. Y aunque a la gente le guste o no le guste, esto quizá será una modificación de comportamiento que vamos a tener que hacer para el resto de la vida, sí. Ok. Ahora, vienen, es que parece que ayer que te hice esta entrevista en platicando, ahora ya es en otros datos. El verano ya llegó, vacaciones ya llegaron. ¿Qué debemos hacer los que van a la playa, los que van a las montañas, los que van a otras ciudades, a otros países? ¿Cuál debe ser la actitud, Lorian? Sí. Qué delay. Ahí me están escuchando bien, tuve como un problema con... Sí, muy bien, muy bien. No, 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 muy bien. Tuve como un delay con tu audio. Perfecto. Entonces, bueno, sí, ¿qué es lo que hay que hacer? Mire, ahorita estamos esperando que la ola actual vaya a ser un poco larguita. La razón es porque, a diferencia de, vamos a decir, Sudáfrica, en Sudáfrica no entró fuerte la... Se los pongo bien claro a todo mundo para que lo entiendan. Son 3 subvariantes las que ahorita están infectando. La VA2-1, la VA4 y la VA5. Cada una de estas es más transmisible que la otra. Esto quiere decir que ahorita nos está infectando VA2-1, va a tomar su lugar VA4 y va a tomar después el lugar de ambas VA5, ¿OK? Esto augura, como iniciamos con la menos transmisible, esto augura para una oleada larga, pero de nosotros va a depender qué tan grave sea. Esperemos que esta oleada no cobre tantas vidas como otras y eso va a depender de nuestro comportamiento. De ahí que tu pregunta, Carlos, es tan importante. ¿Qué hacemos ahora en el verano? La gente quiere ir a hacer actividades y demás. Todo lo que tiene que ver con actividades al aire libre son actividades de muy bajo riesgo, independientemente de que haya otras personas alrededor o no. Si son aglomeraciones al aire libre, eso es alto riesgo. Pero vamos a decir una actividad como ir a la playa, en donde sí hay gente, pero no es una aglomeración y estamos completamente al aire libre. Estas son actividades que se consideran de bajo riesgo. Entonces, lo que hacemos es procurar actividades precisamente al aire libre. Ir a la montaña, a campismo, la playa, qué sé yo, ¿no? Este tipo de actividades son de bajo riesgo y hay que procurar ese tipo de actividades y no actividades que obliguen a estar encerrados en espacios, encerrados en espacios, valga la redundancia, cerrados, ¿no? Con densidades de población o densidades de personas altas. Necesitamos entender, si uno está solo en la calle caminando, corriendo, solo, pues no necesitan cubrebocas, ¿sí? Es decir, encontremos el justo medio, encontremos el sitio en donde sí nos cuidamos, pero no exageramos y lo hacemos suficientemente bien para protegernos, sin necesidad de tener, de estar paranoicos y con miedo y, este, necesitamos llegar a ese punto medio. Y ese punto medio es entender, si yo estoy solo en la calle caminando o voy de la mano o al lado de la persona, de personas con las que convivo bajo el mismo techo, pues no necesitamos cubrebocas, evidentemente. Sí, ahora, ¿dónde sí necesito cubrebocas? Necesito cubrebocas en espacios abiertos cuando hay aglomeraciones muy grandes, ¿no? Si estamos en el Zócalo, en un concierto y todo el mundo está así, pues esa es una actividad de alto riesgo. Ahí hay que ponerse el cubrebocas. Ahora, si voy a caminar al Zócalo y es así, pues tal vez no lo necesito porque ya no es de bajo riesgo porque no hay aglomeración. ¿Cuáles son los sitios de alto riesgo? Alto riesgo son los sitios cerrados y entre menos ventilación hay en esos sitios, el riesgo es más alto. Entonces, necesitamos procurar espacios bien ventilados. Si no se pueden ventilar porque son edificios que utilizan aire acondicionado, que no pueden abrir ventanas, hay forma de regular los aires acondicionados, que tanto aire del exterior circula por el aire acondicionado, para que sí haya suficientes recambios de aire dentro de un espacio cerrado para que la calidad del aire no se vicie y no aumente el riesgo de contagio. Entonces, necesitamos, y también se pueden colocar filtros, desde luego, filtros EPA, que disminuyen las partículas suspendidas, entre ellas las partículas virales que pueden infectar a otros. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender? Cubrebocas. Si usted va en un avión y le dicen, ¿saben qué? Se puede quitar el cubrebocas. No sea de los ignorantes que lo avientan y aplauden, bravo, me pude quitar el cubrebocas. ¿Por qué haría usted eso? O sea, olvídese de todo lo demás. Usted no quiere contagiarse. No se contagien. O sea, no se contagien. ¿Qué necesitan? Cuidarse. Y si voy en un avión, me pongo cubrebocas. Y si me dicen que me lo puedo quitar, pues, hago caso miso y yo sigo con mi cubrebocas. Si saben que están en un banco y el banco está todo cerrado así, no se quiten el cubrebocas aunque les den permiso de hacerlo. Aquí el mensaje, Carlos, es muy claro. Los políticos han hecho de los mensajes de la pandemia un arma para darse, para abonarse puntos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, un gobernador va y dice, ya les voy a dar permiso de quitarse el cubrebocas, ¿no? Ya se pueden quitar el cubrebocas. Como para decir, bravo, señor gobernador, gracias, nos ha dado usted algo que deseábamos tanto. En lugar de aplaudirle a ese gobernador, lo que necesitan es reprocharle, reclamarle. Porque con eso de decirles se pueden quitar el cubrebocas, lo que está haciendo es ponerlos a todos en riesgo. Y no se esperen a que sea obligatorio el uso de cubrebocas. Comprendan cuáles son los espacios de alto riesgo y en ellos utilicen cubrebocas. Comprendan cuáles son los espacios sin riesgo o de muy bajo riesgo y entiendan que ahí pueden relajarse más, desde luego, ¿no? Pero es necesario que hagamos ese clic de entender que este virus está aquí y que esas cosas que antes no notábamos, no nos importaban, de qué espacios pueden ser más seguros o de menos riesgo que otros, pues ahora sí es algo que necesitamos considerar. Entonces, esa es la recomendación, Carlos. Hay algo que yo me muero de risa. Cada vez que voy a un restaurante, te lo juro que me muero de risa porque todo el mundo está sentado comiendo, obviamente sin el cubrebocas. Se paran, sobre todo las señoras más que los señores, se ponen el cubrebocas para ir a hacer pipí y regresan y se lo quitan. Eso es una mamada, ¿no? ¿O estoy loco? No, no necesariamente. De hecho, estaría bien, porque vamos a decir, los baños raramente son áreas ventiladas, mientras que hoy por hoy la mayoría de los restaurantes sí procuran ventilar sus espacios. Si se fijan, muchos restaurantes ahora tienen medidas de dejar abiertas ventanas y puertas, de tener medidores de CO2. Esto están haciendo muchos restaurantes y ofreciendo, desde luego, áreas de terraza en donde todavía el riesgo es menor. Pero vamos a decir, si tú estás sentado en la terraza y estás comiendo, ahí es muy bajo riesgo porque, pues, estás al aire libre, las mesas están separadas, estás ahí con una persona, perfecto. Pero si tú te paras al baño, vas a entrar al restaurante en donde el riesgo se eleva. Y luego al baño en donde el riesgo todavía se eleva más, porque ahí no hay ventilación. Entonces, no, no es payasada. Yo creo que sí merece que te pares de la mesa, te lo pongas, vayas a hacer lo que vas a hacer al baño y regresas. Tiene sentido. Ok, nada más para cerrar el programa. Recomendaciones. Digo, vamos a estar viniendo aquí nosotros, pero recomendaciones. Entonces, ahorita, olvídate, ya dijiste de vacaciones, para todos los días de la, de nuestra vida cotidiana, el everyday, ¿qué hacemos? Sí. ¿Por qué? Ok. Si nos hemos relajado, yo no sé de dónde agarré yo el pinche COVID, porque he estado en puro lugar abierto. Y me cuido bastante, no salgo mucho, y me dio. Y a Cintia, bueno, Cintia, yo sé que se la pegué, pero, ¿por qué? ¿De dónde vino ese pinche COVID? Viene del aire, hay que entender eso. Viene del aire, se respira, se respira, está en el aire, y está más concentrado en el aire, en espacios donde la gente no usa cubrebocas, en espacios que no tienen ventilación, en espacios más concurridos, cerrados, sin ventilación, sin cubrebocas. Es decir, va aumentando el riesgo conforme vas conjuntando todos estos factores, ¿no? Y entonces, así, la gente muchas veces dice, es que yo me cuido mucho, me cuido mucho, pero si no utilizas cubrebocas en los espacios públicos, eso no es cuidarse mucho. Hay que, hay que usar cubrebocas en espacios públicos, y en espacios abiertos, cuando sean muy, de muy alta densidad de personas, ¿no? Entonces, las recomendaciones son claras, necesitamos hacer un clic de cambio de mentalidad, porque yo insisto, insisto, hacia donde nos quieren llevar las autoridades, que es hacia donde ya no nos importe. Es decir, ya es normal que se mueran mil personas al mes, ¿no? O sea, o X número de personas, es normal, ya, ya, no se quejen, no pasa nada. No, no, no podemos llegar a ese punto de indolencia, eso no es normal, ¿no? No, no. Exactamente, no. Bueno, necesitamos ir al punto en donde nos haga un clic de saber, este espacio es como de muy alto riesgo, porque estoy en una oficina que no tiene ventilación, y en una salita de espera de este tamaño hay 25 personas, y tres no están usando cubrebocas, pues esos son espacios de muy alto riesgo, esos son los que hay que evitar. Y en esos espacios en particular es donde hay que ponerse el cubrebocas de más alta calidad, lo más ajustado posible, y estar en ese sitio el menor tiempo posible, ¿no? Pero este tipo de riesgos nos tienen que hacer un clic, porque, insisto, aunque López-Gatell o el presidente o la Organización Mundial de la Salud o quien sea diga, los contagios están bajos, los contagios están altos, si estamos en pandemia, ya no estamos en pandemia, ya, digan lo que digan, este virus está aquí y va a seguir aquí, y potencialmente nos puede matar, y entonces a lo que voy es, no nos arriesguemos, entendamos cuáles son las cosas que tenemos que hacer y hagámoslas con sentido común, en donde no tenga que ser una transgresión a nuestras libertades, en donde no lo veamos como un azote de, qué horror, ¿por qué tengo que seguir esta medida, no? Es decir, hay que, las medidas generales que necesitamos seguir es, mantengan actualizados sus esquemas de vacunación, esto es lo más importante, a todo mundo, aquí viene una muy buena noticia, Carlos, viene una muy buena noticia, parece ser que para el invierno, tal vez otoño-invierno de este año, podría estar disponible una vacuna de Moderna, que es, no una vacuna general, es un booster, un refuerzo de Moderna, que es específico ya para las variantes como Omicron y sus, o sea, como Omicron y sus subvariantes, ¿ok? Esto sería maravilloso, porque entonces esa protección que ha disminuido con la llegada de Omicron, volvería a elevarse, y estaríamos hablando ahora de protegernos, tal vez una vez al año, con una vacuna, con un refuerzo específico para la variante que circula en ese momento, algo parecido a lo que concebimos contra la influenza, que son vacunas una vez al año, contra el virus que específicamente está circulando en ese momento. Entonces, esto es una buena noticia, hay que esperar, porque esto tal vez hasta finales de este año. Mientras, la mancuerna así absoluta para todos es vacunación de calidad y actualizada. ¿Qué significa actualizada? Todos de cinco años en adelante, ya sé que en México no se vacunan los de cinco a once años por una necedad, negligencia y ineptitud de nuestro gobierno, pero deberían estarse vacunando. A ver, una pausa. Cinco años en adelante, tres dosis. Pausa. A ver, una pausa. Estos pendejos de doctores, López Gatelli, el secretario que es el doctor de cabecera de López Obrador, que dice que ni siquiera va a vacunar a sus nietos. ¿Es un verdadero imbécil o es un demagojo o es un asesino con el imbécil de López Gatelli? ¿Qué son estos comemierdas? Bueno, lo que son, son médicos académicos que dejaron su profesión por convertirse en políticos. Eso es lo que son. Ellos ya no hablan a nombre de su profesión, no hablan desde la perspectiva médica, ni desde la perspectiva académica, ni científica, ni nada. No son ineptos, eso tenemos que decirlo y es lo más triste de todo. El doctor Jorge Alcocer fue un médico y un investigador muy reconocido en este país. Es decir, un investigador que tuvo una trayectoria realmente muy brillante, muy destacada, hasta que llegó a formar parte del gobierno actual. Entonces, ahora él funge, sirve un, él hace un papel muy claro, lo mismo que López Gatelli, que es el papel de apoyar al presidente en lo que el presidente quiera hacer. ¿Por qué una persona, un médico que tiene entrenamiento y capacidad en la rama de inmunología, se pararía ahí, en los micrófonos oficiales, a decirle a México que las vacunas podrían afectar el sistema inmunológico de los niños? Él no iba a vacunar a sus nietos porque esto podía afectar su sistema inmunológico tan bonito y tan nuevo y tan a todo dar, ¿no? Eso fue lo que dijo. Dijo, si su hijo se enferma, si los niños se enferman de COVID-19, se curan con una sobadita de Big Vaporub, ¿no? ¿Por qué un médico, un académico, un investigador de este, con esta trayectoria puede decir algo que es realmente tan falso, tan alejado de la realidad, tan anticientífico como lo que ahí dijo? Pues es muy fácil, es muy fácil la respuesta. El presidente dijo, ya no vamos a gastar en vacunas. ¿A quién podemos no vacunar? A los niños, ah, bueno, pues usted párese ahí y diga lo que tenga que decir para convencer a la gente que los niños no necesitan vacunarse porque no vamos a gastar en vacunas para niños, punto. Y el señor hizo eso y entonces echó su profesión por la borda y se paró ahí a decir algo que era completamente falso, ¿no? Entonces, o por qué López-Gatell, ¿cómo puede un médico? Es decir, los cubrebocas son la herramienta, además del agua y del jabón, el cubrebocas es la herramienta básica esencial de control de infecciones desde que el tiempo es tiempo, desde hace más de un siglo, ¿verdad? En la profesión médica. Que me expliquen por qué y si no sirven para lo que no sirven, como dice López-Gatell, ¿no? Sirven para lo que sirven, pero no sirven para lo que no sirven, fue lo que dijo, ¿no? Y este, ¿por qué? Diría eso, entonces hay que preguntarle si él va a entrar a un quirófano sin cubrebocas y le va a explicar ahí a los cirujanos y al equipo quirúrgico que él no se va a poner un cubrebocas porque solo sirve para lo que sirve y no para lo que no sirve, ¿no? Este, es una necedad, es decir, ¿cómo puede un médico dudar de la importancia de una herramienta que ha sido comprobada desde hace más de un siglo como útil para el control de infecciones que se transmiten por la vía aérea, ¿no? Pero no tuvo empacho, ¿por qué? Porque el presidente de la República un día se paró ahí para burlarse de Felipe Calderón cuando la epidemia de influenza H1N1 en México dijo, no, no, aquí no vamos a ser ridículos como hizo Calderón, aquí no vamos a andar con la cosa de que el cubrebocas y que no el cubrebocas. Y le hizo una burla y de ahí en adelante el presidente nunca se ha puesto un cubrebocas más que cuando ha sido obligado como en aviones y cosas de este tipo, ¿no? Pero entonces, ¿qué hizo? Pues le dijo a López-Gatell, no sé qué vas a hacer, pero tú te paras ahí y tú me haces ver que no soy un idiota, ¿no? Y que justifica que no nos vamos a poner cubrebocas. Y así se la pasó López-Gatell echando su prestigio y su profesional, su prestigio y seriedad profesional por la borda, para darle la razón al señor presidente. Entonces, lo que pasa es eso, no son ineptos, no es que no sepan lo que están haciendo, es que ellos ya no representan, ellos ya no hablan en pro de la salud y de la vida de nuestra población. Ellos están hablando en pro del señor presidente y van a decir lo que se necesite para hacerle segunda y ser sus paleros, ¿no? Entonces, esa es la razón, Carlos. No hay otra. Tengo una tocalla, Carla S. La gente que más se encierra, más afecta su sistema inmunológico. ¿Será? Pues no, no necesariamente. No tocaría. Pero a ver, hay que decirle a Carla algo. Mira, Carla, nadie está diciendo que te encierres, no te encierres. Esto es, cuando la gente escucha, hay que usar cubrebocas, al unísono escuchan que alguien dijo que necesitan encerrarse. Nadie está diciendo que necesiten encerrarse. Necesitamos seguir con nuestras actividades humanas. Los niños tienen que seguir yendo a la escuela, los negocios tienen que seguir abiertos. Es decir, haga usted sus actividades, nadie ha dicho que se encierre. Nada más que hágalas con seguridad, ventile los espacios en donde está, utilice cubrebocas cuando debe hacerlo y vacúnese adecuadamente y entonces va usted a estar segura. Encerrarse no le resta nada a su sistema inmunológico, eso hay que decirlo, ¿no? Pero también nadie le está diciendo que necesita encerrarse. Usted necesita colocarse un cubrebocas cuando lo requiere, ¿sí? Y vacunarse adecuadamente y procurar la ventilación de los espacios cerrados en los que está. Punto. Leo Garrido, a toda mi familia y a mí nos dio COVID. Nadie tiene vacunas y solo nos dio leve. Sí, esa es una posibilidad, sin duda. Es decir, COVID-19, en realidad, hay de las personas que se infectan, este es lo sui generis de esta enfermedad. Es una enfermedad que tiene un rango de gravedad que va desde asintomático. Asintomático es la gente ni siquiera se dio cuenta que se infectó con COVID. O sea, ni siquiera lo supo, ¿verdad? Desde ahí que es, vamos a decir, la cara más benigna, más benigna de COVID-19 hasta la persona que muere de una neumonía fulminante o de lo que sea, ¿no? De un derrame cerebral o de algo por COVID-19 y se muere. Entonces, hay todo un rango, sin duda. Y las personas que terminan de veras con COVID muy grave y que mueren, abarcan más o menos tal vez el 15 o el 20% de todos los infectados. Entonces, el caso de esta persona que nos platica no es único. Es, de hecho, la mayoría de los casos de COVID son eso. Son eso. Gente que padece la enfermedad de forma asintomática o de forma leve o moderada, sin complicaciones. Sí, esto así ocurre, efectivamente. Ok, mi vida, pues ya nos tenemos que ir. Este, bueno, nos vemos aquí, pues aquí estás con nosotros siempre. El resumen tuyo es, usen cubrebocas, no exageren cuando no necesitan, no lo tienen que hacer. Estén en lugares abiertos, lavado de manos, si eso tú no estás de acuerdo, yo tampoco. Pisar, eso, los tapetes raros que creo que ya no los tienen, tampoco servía para mucho. Y lo que tenemos que hacer es cuidarse, ¿no, Lorian? Cuidarse y vacunarse. Y cuidarse incluye el cubrebocas, la ventilación de espacios. Y mantengan actualizadas sus vacunas. Lo que estaba yo diciendo y que no terminamos porque hicimos como un time out, es eso, de quienes necesitan vacunarse. Entonces, ojo, mantengan sus vacunas actualizadas. Si necesitan una cuarta dosis o tercera, no esperen las vacunas de segunda generación. Cuando lleguen ya se podrán vacunar con ellas. Ahorita es importante, sobre todo porque viene ahorita esta ola y esperamos otra vez que esta del verano va a ser algo, pero va a ser peor todavía en invierno. Entonces, cuídense y tengan sus esquemas de vacunación actualizados. De cinco años en adelante, todos necesitan tres dosis, tres dosis. Si mezclan las marcas de vacuna, no tienen problema, no hay problema. De hecho, esta mezcla que es la vacunación heteróloga que le están llamando, heterogénea que le están llamando, es de hecho positivo, es positivo tener, se ha visto ahora que sí tenemos algo de información científica, que estas mezcolanzas entre vacunas de RNA mensajero y después vacunas de adenovirus, etcétera, tienen un buen efecto protector, generan tal vez incluso mejor protección que tener el mismo tipo de vacunas siempre. Entonces, no tengan temor si es que van a mezclar vacunas, ya sabemos que es seguro y que confiere muy buena protección. Lo importante, tengan tres dosis de vacunas de cinco años en adelante, todos, y los de 50 años y más, busquen su cuarta dosis que debe ser aplicada por lo menos cuatro meses después de la tercera. Eso, mantengan esos esquemas de vacunación actualizados y recuerden la mancuerna, es muy sencillo, cubrebocas, uso racional del cubrebocas, como ya mencionamos, la ventilación de los espacios y no echen el saco roto, es decir, no nos acostumbremos a ver a la gente morir, mejor acostumbremos a ver a la gente con cubrebocas cuando vamos al cine, ¿verdad? Este, eso es mucho mejor que acostumbrarnos a la muerte. Entonces, les deseo a todos bien que esta ola realmente no cobre vidas o no cobre demasiadas vidas y que podamos entre todos mitigar, tener la responsabilidad de mitigar el impacto de esta ola que ya nos está azotando a través de este comportamiento que necesitamos todos seguir por el bien común de todos, ¿sí? Entonces, pues, ese sería el mensaje final, Carlos. Ok, Lorian, te felicita muchísima gente, muchísima, este, yo también te agradezco, porque yo creo que parte de Atípical es también ayudar a la gente a prevenir enfermedades, porque para eso existimos y esa es la razón de ser de este programa, de este canal, ¿no? Entonces, ten un casi lindo fin de semana, este, Sandy Herrera, muchas gracias por tu don, nada más hubo una, dos. Sandy Herrera, doscientos pesos, mil gracias, Sandy. Doctora, una pregunta, logré vacunar a mi hijo a través de un amparo, ya tiene dos. ¿Se recomienda la tercer dosis? ¿Tiene nueve años para ir preparando otro amparo? Sí, sí se recomienda, se recomienda la tercera dosis por lo menos seis meses después de la segunda. Seis meses después de la segunda dosis hay que ponerle su refuerzo, sí. Y la felicito mucho, o no sé, ¿era hombre o mujer quien hizo la pregunta? Señora, señora. Bueno, la felicito mucho por haber persistido y logrado que se vacunara a su hijo o hija. O sea, este, esto no ha sido fácil para nadie lograr en este país, que ahora todos los amparos están, se están negando todos los amparos ahora. Así que la felicito por haber logrado esto. ¿Por qué ahora salen con la situación de que en México no hay vacunas pediátricas de Pfizer? Y como el gobierno no las ha comprado y esa es la vacuna que requieren los del grupo de 5 a 11 años, mientras no lleguen las vacunas pediátricas están negando ahora todos los amparos. Cuando sí se podían vacunar con la vacuna de Pfizer, mientras la dosis fuera la correcta. Que seguramente esto fue lo que hicieron con este pequeñito, que es, los adultos utilizan, llevan 30 microgramos de la vacuna de Pfizer y los pequeños de 9 a 11 llevan 10. Y si se hace con esa dosificación, era correcto y qué bueno que logró vacunar a su hijito. Pero lo que me tienes es shockeado de que, ¿cómo que están parando todos los amparos? Están ahora parando todos los amparos, con la excusa de que no se pueden cumplir los amparos porque no hay la vacuna que requieren. Cuando ya, por ejemplo, Paco Moreno había escrito a los tribunales y ya se estaba aceptando la opinión experta del doctor Francisco Moreno en los tribunales de que la vacuna de Pfizer, la de adultos, si se ajustaba a la dosis, era correcto para vacunar a los menores. Y se logró vacunar con esos amparos y con esa opinión experta de Paco Moreno, se logró vacunar a miles de niños en ese rango de edad, afortunadamente, ¿verdad? Pero ahora ya los detuvieron todos porque López-Gatell dijo que ahora ya el gobierno está pensando comprar las vacunas pediátricas de Pfizer y hasta que no lleguen no se van a, no van a permitir que se sigan vacunando a ese rango de edad. Es que... Ya me estoy, ya me estoy, ya me estoy despidiendo, pero yo no sé cómo una mierda como López-Gatell estudió medicina. No lo entiendo, no lo entiendo. Por mí, que se vaya a la mierda, es un cerdo. Ya, no quiero hablar más. Lorient, te quiero mucho. Yo también a ti, Carlos. Y déjame, ¿sabes qué? Mandar un abrazo desde aquí muy fuerte a Ricardo Rocha, que yo sé que está malito con COVID ahora. Y le deseamos, señor Rocha, le deseo de todo corazón que su recuperación sea pronta y completa y que muy pronto lo volvamos a ver por aquí y en todos sus programas. En la mañana estuve en su programa de radio, claro, él no, con otro conductor, otra conductora que lo suplió y se le extraña mucho y estamos todos preocupados por usted. Así que, por favor, repóngase muy pronto y creo que no soy la única que le está deseando todo lo mejor y que le mando muchos, muchos abrazos y los más sinceros buenos deseos desde acá. Hermanito, yo también, bueno, ya te lo decía desde la entrada del programa, cuídate, estás en muy buenas manos con Lorian y con Paco Moreno, el doctor, gran infectólogo. Y nada más paciencia y no volverte loco. Y ya. Y tenemos otro regalo de Tere Gómez de 50 pesos. Teresita, muchas gracias también por tu donación. Y nos vemos aquí a la 1, a la 1 de la tarde. 2 y media. ¿Eh? 2 y media. Ah, lo cambiaron, 2 y media. Perdón. A las, nos vemos en media hora. Tenemos, ¿por qué? El programa de Política para No Políticos con Pepe Rubinstein, Sarita Dulce y Luis Berman. Y tenemos, ¿qué tema? Violencia de Icaria. Sí, pero vienen ¿cuántas gente? Tres y Juan Torres Lando. Ok. Vamos a tratar el terribilisísimo problema que es la violencia vicaria. Es terrible. Y este, para los que no saben, quiere que es la violencia vicaria, es muy fácil. Los exmaridos o los maridos agarran a madrazos a sus mujeres con el objetivo de hacerle daño a los niños. O sea, esa es la violencia vicaria y es terrible. Este, no solamente son madrazos, a lo mejor están casados y le pegan gritos. Es, es terrible. Y tenemos a tres mujeres de un movimiento muy importante. Y yo creo que lo tienen que ver y tienen que ayudar a, a que paremos este desastre de un comportamiento del ser humano. Bueno, Lorian, te mando un beso. Si no tienes mucho que hacer, ve el programa doce y media. Y te queremos mucho. Y a todo nuestro querido público. Lo haré. Como siempre, mil gracias y los queremos mucho. Buen día. Hasta luego. Bye.